Hoy nos metemos de lleno en un tema de moda en el que prácticamente todos estamos pendientes que es lo que está pasando, que es la inteligencia artificial y más concretamente en cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para integrarla y hacer crecer nuestros negocios desde ahora mismito. Me centro en este tema hoy porque he ido hablando con mucha gente y conozco mucha gente muy metida en temas de inteligencia artificial generativa que lo estoy integrando en sus negocios, pero también cuando voy a eventos y hablo con gente a lo mejor que está un poquito menos el mundillo que tiene negocios digitales, pero negocios pues de e-commerce un puntito más tradicionales dentro de lo digital o de otro tipo, pues no todo el mundo está entendiendo todo lo que está pasando. Sí que hay mucho interés, sí que hay muchas ganas de saber cómo aplicar esto y sobre todo las implicaciones que tiene en el medio a largo plazo, pero hay cierto desconocimiento de si esto se puede utilizar a día de hoy. Es justamente lo que vamos a tratar. Pero antes de meternos en cosas concretas que podemos hacer, sí que quería dar un poco de contexto, sobre todo para aquellos a los que la inteligencia artificial y la guía generativa queda todavía un poquito lejos. Seguramente los que estéis muy metidos lo tengáis más que claro. La inteligencia artificial viene para quedarse y está siendo ya una revolución y muy seguramente lo va a ser todavía más en los próximos años. Puede ser comparable a lo que hemos vivido con internet y con los móviles en los últimos 20 años que ha generado lo que llamamos transformación digital y que ha sido bastante disruptivo a nivel de negocios. Prácticamente todos los negocios del mundo retail se han tenido que transformar y ahora una gran parte, incluso la mayoría de sus ventas vienen por canales digitales. Lo que es la inteligencia artificial va a suponer una revolución similar porque es una tecnología muy disruptiva. De hecho, para mí la inteligencia artificial a mí me gusta llamar o pensar en que la podemos llamar transformación artificial porque desde un punto de vista de aplicación en la sociedad, en los negocios y demás va a ser igual o más transformativa que lo que ha sido la digitalización. Para mí, y esto es un punto personal, yo creo que va a ser varios órdenes de magnitud, por lo menos 10 veces más, pero probablemente varios órdenes de magnitud todavía más, transformadora la inteligencia artificial que lo que ha sido la digitalización. Es decir, el impacto de esta transformación artificial que estamos empezando a vivir va a ser como mínimo 10 veces más que la transformación digital. ¿Por qué? Porque al final, cuando vimos la transformación digital, lo que estamos hablando es de abrir nuevos canales de comunicación con el cliente, por decirlo así. Al final, un negocio de venta al por menor, un negocio de retail, pues vendía por su página web, hacía lo mismo. No era... abre nuevas posibilidades, abre un uso de la tecnología, abre la posibilidad de vender en otra parte del mundo, pero más o menos lo que es el core y tus capacidades seguían siendo las mismas. Sin embargo, la inteligencia artificial nos aporta superpoderes, tanto a las personas como a los negocios. A día de hoy, yo que no soy creativo y no tengo grandes capacidades, pues con una IA soy capaz de escribir cientos de páginas de contenido interesante al día, soy capaz de crear creatividades de todo tipo, crear logos, modificar fotografías, hacer retoques absolutamente locos. Es decir, a una única persona le aporta muchos superpoderes. Y esto es muy transformador porque la inteligencia artificial nos va a permitir hacer cosas que nunca hubiéramos sido capaces de hacer de otra forma. De hecho, para entender el impacto, no hace mucho he hablado con un VP de Growth, una persona que está acostumbrada a gestionar grandes equipos de Growth, que ha trabajado en muchas startups americanas, ha pasado por el podcast, por si alguien quiere echar un vistazo, a ver quién puede ser. Y me decía que estaba muy metido, muy interesado en ver lo que pasa con la inteligencia artificial porque entiende que su rol va a cambiar. Es decir, una persona que hasta ahora estaba acostumbrada a que su rol fuera a gestionar muchísimas personas dentro de una organización, departamentos enteros, cientos de personas para alinearlas y conseguir unos objetivos, lo que está viendo es que ahora muy seguramente las startups y empresas tecnológicas sean capaces de crecer y generar muchísima más facturación con mucha menos gente. Por lo tanto, los trabajos de gestión no van a ser un trabajo de gestionar cientos de personas, sino de gestionar pocas personas y seguramente muchas tecnologías y muchas inteligencias artificiales ayudando. Por lo tanto, va a ser disruptivo tanto a un nivel de tecnología como a un nivel de negocios, como incluso a un nivel de cómo nos relacionamos los humanos con las tecnologías, de cómo se ven los puestos de gestión, puede ser que los puestos de gestión desaparezcan y otra serie de cosas. De hecho, una de las primeras cosas que quizás ha pasado con la inteligencia artificial es que hace unos años pensábamos que cuando llegara se iba a cargar mucho trabajo de bajo nivel, por decirlo así, mucho trabajo de ejecución. Y lo que estamos viendo es que donde está impactando mucho a día de hoy, por donde ha empezado a impactar es por puestos con mayor capacidad de decisión. Son tecnologías que son capaces de escribir, procesar información, más cercanas a lo que es la economía del conocimiento y estos trabajos de despacho que parecía que eran intocables, más que a los trabajos de ejecución. Porque al final, pues barrer las calles hay que seguirlas barriendo, poner cafés también, trabajo en tienda física, todo esto no se está viendo afectado. Probablemente llegue cuando lleguen robots o otras cosas, pero estamos todavía lejos de eso. Lo que sí que está afectando es en puestos de gestión, por decirlo así. Hay que entender cómo evolucionan también las tecnologías para entender cómo va a ser el impacto de la inteligencia artificial. Cuando miramos hacia el pasado y vemos la penetración de las tecnologías, pues vemos como que los ciclos poco a poco se van acortando. El teléfono, por ejemplo, pues tardó prácticamente 100 años en llegar a estar en la mayoría de los hogares, porque, claro, hace 1900 aproximadamente y hasta prácticamente los 2000 no estaban todos los hogares. Seguramente a partir de los años 60-70 en sitios como Estados Unidos había una gran penetración, pero en España a lo mejor hasta los 80-90 el teléfono no ha sido una tecnología que estuviera tan interiorizada. Los ciclos se han ido acortando, ¿no? Pues tenemos la electricidad, tardó más o menos lo mismo, los coches, por ejemplo, pues que estamos en los años 15, años 20, empiezan y más o menos llega una penetración del 90% de los hogares allá por los 2000, pero según nos vamos reduciendo empezamos a ver tecnología, pues por ejemplo como los microondas, algo tanto como microondas, que, bueno, pues en los 60 no existían, nacen ahí por los 70 y prácticamente pues ya lo tenemos en todos los hogares, ¿no? La curva de adopción ha crecido. Pero nos vamos a cosas más recientes como puede ser, por ejemplo, los teléfonos móviles o internet y estamos viendo que ese crecimiento ha sido en apenas 20 años. Y eso todavía ha ido creciendo, ¿no? Ha ido creciendo desde muchos puntos de vista. Cuando nos vamos, por ejemplo, incluso a aplicaciones concretas dentro de lo que es ya el mundo digital, vemos que una vez que ya teníamos internet y ya teníamos las app stores y demás, que también ha sido otra tecnología o plataforma que ha crecido muchísimo, nos vamos a aplicaciones concretas y, por ejemplo, tenemos que Google Translate tardó 78 meses para llegar a 100 millones de usuarios, pero Uber tardó 70 meses, Telegram 61 meses, Spotify 55 meses, Pinterest 41 meses, Instagram 30 meses, TikTok ya tardó 9 meses en llegar a los 100 millones de usuarios activos al mes y ChatGPT, máximo exponente, la inteligencia artificial generativa, tardó 2 meses en llegar a esa cantidad. Es decir, por un lado hay un gran efecto de que se construyen unas cosas encima de otras y esto ayuda mucho porque al final tienes tecnologías que se apoyan. Por ejemplo, todo lo que son aplicaciones móviles se están apoyando en una distribución que son las app store, que están apoyadas las app store en la distribución de los teléfonos móviles, que están apoyadas también en la distribución de internet. Es decir, cada tecnología existente es un acelerador de nuevas tecnologías. A todo esto le sumas un poco que la parte de la inteligencia artificial generativa evidentemente está además levantando mucho revuelo y siendo algo muy interesante para negocios y profesionales de todo tipo. A día de hoy las inteligencias artificiales, sobre todo las IAS generativas, están en boca de todos. Yo creo que estamos todos, por eso estoy haciendo este podcast, por eso hemos lanzado una tertulia en la que hablamos de inteligencia artificial y por eso cuando miras en Twitter o en cualquier lado ves mucho contenido sobre esto porque realmente es algo que estamos sintiendo todos, que tiene un impacto ya y que va a tener un impacto mayor. Tienen muchas ventajas, a día de hoy ya tienen casos de uso, son integrables en otros sistemas y un montón de cosas que veremos, pero antes también de eso quería meterme un poquito en el contexto, dar un poquito más de contexto porque la inteligencia artificial es mucho más, ella es mucho más a día de hoy. Estamos muy centrados en la generativa, pero ya desde hace años el impacto que está teniendo nuestra sociedad a todos los niveles es brutal. Hace años que salía una noticia, yo creo que fue allá por el año 2022, salía una noticia de un artículo científico que se publicó en Nature donde contaba cómo la inteligencia artificial de DeepMind, que se llama AlphaFold, una de ellas, en concreto AlphaFold, que es una inteligencia artificial que desarrollaron para entender cómo funcionan las proteínas en nuestro cuerpo. Las proteínas es algo que todo el mundo, hablamos de proteína, proteína en la carne y demás, pero al final las proteínas son una serie de estructuras que están en nuestro cuerpo y que tienen una serie de funciones específicas, con la gracia que las proteínas se doblan de determinadas maneras que hacen entender cuál es el funcionamiento de las proteínas. Históricamente ha habido muchos investigadores que han estado trabajando en entender las proteínas, porque entender cómo funciona una proteína es una puerta de entrada a entender un montón de soluciones para la salud, para aplicaciones, para fármacos, para temas de alimentación. Necesitamos entender cómo funcionan las proteínas para mejorar la salud y cualquier cosa que tenga que ver con nuestro cuerpo, pero claro, es algo, un tema muy complejo. Bueno, pues históricamente había un mogollón de conferencias y artículos científicos tratando de indagar en todo esto y bueno, ha habido avances, pero muy lentos, hasta que llegó esta inteligencia artificial, AlphaFold, de DeepMind, que bueno, que ha sido capaz de procesar y entender las estructuras de alrededor de 200 millones de proteínas, pegando un gran avance en cómo entendemos todo este mundo. Es decir, a día de hoy, las inteligencias artificiales ya llevan tiempo utilizándose para entender cosas tan básicas como funciona nuestro cuerpo de una forma en la que no seríamos capaces nosotros de entender nunca. También en el ámbito de la medicina, me parece uno de los ámbitos donde me interesa más profundizar, porque es el que tiene mucho más que ver con cómo vivimos los humanos y puede tener un impacto social más fuerte. Bueno, pues ya estamos viendo cómo varias inteligencias artificiales son capaces, por ejemplo, de detectar distintos tipos de cánceres mucho mejor que los doctores. Que por cierto, por otra manera, es relativamente lógico, ¿no? Porque al final, por ejemplo, cuando tienes que escanear una radiografía o cualquier cosa que al final muchas veces la detección de cáncer depende de que una persona esté analizando pequeños bultos, pequeñas manchas en unas placas. Y bueno, somos humanos, no tenemos unas capacidades infinitas. Pues claro, una máquina cuando aprende a hacerlo es capaz de procesarlo a un nivel de detalle que un humano nunca llegaría. Y además, pues capaz de procesar muchas veces o de distintas formas las imágenes para encontrar lo que necesitemos, ¿no? Pues a día de hoy ya tenemos que las inteligencias artificiales están empezando a partir a los médicos en este tipo de detecciones. Es verdad que esto no significa que no vaya a haber médicos. Lo que significa es que los médicos van a tener una herramienta muy buena que va a dejar de ser estar mirando unas placas o unos rayos X a ver lo que ellos ven a pasárselo a una inteligencia artificial, que la inteligencia artificial detecte cosas y ellos evidentemente luego tomen las decisiones adecuadas. Pero ya estamos en ese punto en la que las inteligencias artificiales son mejores detectando posibles enfermedades y algunas cosas que los médicos humanos, ¿vale? Y es algo normal. Volvemos ya a la inteligencia artificial generativa. ¿Por qué es tan relevante, no? ¿Por qué estamos hablando de esto tanto en general y por qué estamos hablando de esto hoy? Pues bueno, hemos llegado a un punto donde estas inteligencias artificiales generativas, sobre todo chat GPT, pero hay varias similares que podemos utilizar y hay más players cada día metiéndose en todo esto. Pues bueno, pues resulta que a día de hoy son ya capaces de dar respuesta a necesidades concretas de nuestro día a día de una forma bastante efectiva. Vemos luego ejemplos, pero son capaces de crear textos de forma muy guay, hacer resúmenes de contenido, transformar un contenido en otro tipo de contenido, generar imágenes, retocarlas. Adobe presenta, por ejemplo, funcionalidades del Photoshop que te permite seleccionar una zona ya de una imagen y decirle y ahora esto me lo cambias por un río y te lo cambia de una forma que funciona, que funciona mejor, igual o mejor que si hubiera hecho alguien que sabe lo que está haciendo, ¿no? Entonces, están ya dando superpoderes a mucha gente en el sentido que ya nos permiten ser mucho más productivos y mucho más efectivos, incluso hacer cosas que antes no sabíamos hacer gracias a que le podemos decir a una IA que las haga por nosotros y en muchos campos de aplicación. Eso quizás es el primer punto, ¿no? Que ya son reales, es algo que funciona. Por otro lado, otra gran ventaja y que está teniendo mucho impacto es que son de una interfaz muy fácil de utilizar. De hecho, cuando yo lo pienso desde una perspectiva social o de la sociedad, vemos que las tecnologías de, por ejemplo, de la digitalización, teléfono móvil, internet y demás, han sido tecnologías poco accesibles. Por ejemplo, gente mayor le ha costado muchísimo adaptarse porque son interfaces distintas a como están acostumbrados ellos a interactuar con la tecnología. El teléfono móvil todavía más complejo, ¿no? Porque al final es una pantalla muy pequeña que hace que personas con problemas de visión o que no están acostumbradas a utilizar estos dispositivos tan pequeños les pueda costar. Pero con todo lo que es inteligencias artificiales generativas, lo que estamos hablando es que la interfaz de comunicación es pedirles algo en lenguaje natural. Entonces, es como si lo estuvieras pidiendo a una persona, pues lo estás pidiendo a una máquina. Que también es parte de la gracia de por qué en años anteriores, pues ha habido otro tipo de inteligencias, a lo mejor no tan inteligentes, pero que sí que ayudaban, pues como los Alexa, los Siri y demás, que han empezado a hacer cosas por nosotros. Y que también tenían esta gracia, ¿no?, de tener una interfaz, que es una interfaz de voz en este caso, que hace que sea muy fácil de utilizarlo. Entonces, las sillas generativas también tienen este punto, ¿no?, que desde un punto de vista, usabilidad e interacción con ellas es muy fácil. Un tercer punto yo diría que son los costes. A día de hoy utilizar estas tecnologías tiene costes realmente bajos. Y yo voy a poner un caso de uso. Yo que hago muchos podcasts, he hecho transcripciones de contenido muchas veces en el pasado. Cuando empecé el podcast hace seis años probé con servicios donde había gente que transcribía el contenido y yo tenía que pagar cientos de euros por una transcripción, ¿vale? Y con una calidad media, ¿no? Había cosas que no me convencían, pero bueno, estaba más o menos bien. Con el tiempo luego estuve probando distintas herramientas que ha habido en los distintos años que permitían transcripciones tanto automáticas como semiautomáticas con distintos niveles, ¿vale? Pero ahí nos llevamos ya mínimo a decenas de euros de coste. Algunas veces a unos pocos euros por debajo de 10, pero no muy por debajo, pero a unos cuantos euros y con calidades reguleras, ¿vale? Es decir, si utilizaba mucha tecnología, ¿no?, con cosas que eran más automáticas, la calidad de la mala y cuanto más uso o más aporte que había de un humano para corregirlo, pues los costes se disparaban. Sin embargo, a día de hoy yo estoy siendo capaz de hacer transcripciones de contenido y trabajar con los contenidos tirando contra APIs de ChatGPT, más concretamente con Whisper, con céntimos. Es decir, paso un podcast de una hora y me cuesta unos centimillos. Lo estoy tirando contra una API, pero lo podría estar tirando contra otros servicios que son más accesibles. Notemos por ahí el servicio de autotranscripciones de Robert Menetray, que también hace, facilita todo esto. Vamos, que a día de hoy esta tecnología es muy barata para muchos usos, ¿vale? Que también hace que su uso o que su impacto sea mayor. Y quizás el cuarto punto, ¿no?, que también es relevante para entender por qué están teniendo tanto impacto este tipo de tecnologías, es que a día de hoy estas ya son fácilmente conectables con nuestro sistema, nuestras aplicaciones integrables, en lo que sea. Casi todo está hecho en base a un API, ¿vale? Es decir, casi todos estos servicios, además de tener a veces una interfaz de usuario, en muchos casos, que es un chat o algo sencillito de utilizar. Tenemos, por ejemplo, ChatGPT es un chat, pero en MeetJourney es un bot integrado en un canal de Discord, que también tiene una interfaz de chat. Es decir, tenemos ciertas cosas que están integradas en unas pequeñas interfaces, pero los servicios están diseñados para ser llamadas vía API. Un API es un sitio, o sea, un codiquito al que tú puedes decir vía código, oye, te pido esto, devuelve la información. Lo que hace es que tú puedas integrar estas inteligencias artificiales, que ya hemos dicho, encima, a bajo coste, lo puedes integrar en tus sistemas de forma muy fácil. Por eso también estamos viendo una explosión de productos y servicios que integran este tipo de tecnologías. Muchos con lo que llamamos copilots, con pequeñas funcionalidades que me ayudan a hacer determinadas cosas, que son casi como pequeñas interfaces para ChatGPT, y lo que te evitan es el copiar y pegar de ChatGPT, pero bueno, ya te da un valor añadido y luego capas de valor por encima. Bueno, pues con estas cuatro grandes ventajas, pues nos planteamos que ya a día de hoy estamos teniendo esta revolución. Entendiendo todo este contexto, me voy a meter ya al lío de 10 formas en las que puedes empezar a utilizar la inteligencia artificial para ayudarte en tu negocio o en tu faceta personal profesional. No sé si eres un freelance, también te servirán muchas de ellas, pero es, oye, ¿cómo puedo estar ya a día de hoy utilizando una forma sencilla sin necesidad de hacer inversiones ni nada? Es decir, ¿cómo puedo usarlo desde ya mismo, de forma directa, para que me ayude a crecer mi negocio o hacer lo que tenga que hacer? Entonces, voy a empezar por lo básico y lo vamos a seguir metiendo en cositas a lo mejor un poquito más complicadas. Pero el punto inicial y el punto de entrada para casi todos, si no lo has hecho, te anima a que lo hagas, es que utilices estas sillas como sustitutos de Google. No en todas las situaciones, no siempre, pero sí te vas a dar cuenta que ahora tú, en lugar de decirle a Google, por ejemplo, dime cuáles son los sesgos cognitivos que pueden afectar a alguien que compra en un e-commerce y tener que revisar todos los resultados de búsqueda, ir uno por uno, entrar, ver qué me ponen, ir haciéndome una composición de lugar, es decir, el proceso de búsqueda de Google es un proceso que lleva tiempo, pues tú ahora le puedes preguntar directamente a una inteligencia artificial generativa y que le digas, oye, ¿cuáles son los top 5 sesgos cognitivos que me pueden ayudar a vender más? Y lo que va a hacer ya es, por decirlo así, simplificándolo, se encarga de hacer esa búsqueda por ti y resumir la información. Realmente, no es que haga la búsqueda, sino que ha sido entrenada con toda la información de internet y ese conocimiento ya lo tiene, entonces es capaz de escupirlo digerido, aunque a día de hoy, pues bueno, si no lo sabes, ya se empieza a permitir que esta chat GPT se conecte con búsqueda en tiempo real en la web y dirigiera esa información y la vomite. Sea como sea, partes de algo bastante parecido, que es una caja de búsqueda donde yo le puedo preguntar algo, sin embargo, la experiencia de Google es que te devuelvo resultados, los tienes que consultar y ya procesas tú la información y lo que hacen las inteligencias artificiales generativas es procesar toda esa información por ti y es capaz de devolverte un resultado final, ¿vale? Ese trabajo del análisis para que tú simplemente tengas que leerlo, entenderlo y hacer con ello lo que quieras. Y esto es un gran pro, ¿no? Procesa la información y me la devuelve masticada. Eso sí, a día de hoy todavía hay que tener en cuenta que cuando utilizamos chat GPT y cosas de este tipo como sustituto de Google, tiene un gran contra y es que se puede inventar cosas, ¿vale? Por cómo están creadas estas tecnologías, ¿vale? No son una tecnología pensada solo para buscar, sino que, por decirlo así, son modelos de lenguaje. Entonces, por decirlo así, chat GPT, lo que es bueno es como para predecir qué es lo que debería decir a continuación para responder a algo. No está entrenado o no está diseñado únicamente para contar la verdad, sino para ser capaz incluso de crear. Y entonces, si no tienes un conocimiento suficiente del dominio donde estás haciendo la pregunta, te puede colar alguna cosa que es mentira. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Por eso yo creo que a día de hoy, yo y mucha gente creemos que esto lo que va a hacer es mejores a los que ya son buenos, ¿no? Es decir, si eres bueno y eres capaz de utilizar las herramientas, vas a ser mejor, vas a ahorrar tiempo y vas a ser capaz de detectar en lo que confiar y en lo que no confiar. Y ya está, pero tenemos que poner eso de nuestra parte. No podemos confiar plenamente en este tipo de tecnologías todavía. El segundo caso de uso que podemos utilizar, y yo lo utilizo ya bastante, es bastante parecido. Es decir, a chat GPT lo puedo, como decíamos, preguntarle cosas y que me devuelva respuestas tipo Google, pero procesadas, pero también le puedo pedir que me genere textos. O bien que me genere un texto desde cero, o bien que mejore algún texto existente. Desde aplicaciones, desde que escribir respuestas de correo, lo típico, oye, tengo que escribir una respuesta relativamente larga, pues le hago un resumencillo y es capaz de expandirte la respuesta. También yo conozco gente que ha hecho memorias de proyectos públicos, ¿no? O sea, es que muchas veces pide subvenciones o cosas de este tipo y hay una cierta documentación al peso donde hay que entrar en mucho detalle. Entonces, al final, o sea, hacer un esquimite y van diciendo, chat GPT, cuéntame cómo responderías a esto. Y vas elaborándote la memoria a trocitos, evidentemente dándole tú una vuelta, corrigiendo lo que no tiene sentido, pero toda esa parte de escribir al peso, pues te la hace chat GPT, te la hace bastante bien. Puede ser que para, yo de hecho ahora estoy escribiendo un libro y algunas pequeñas partes les pregunto a chat GPT como base, ¿no? Es decir, oye, escríbeme cuatro párrafos donde expliques este concepto. Me lo da, entonces ya me evito tener que a lo mejor que buscar esa búsqueda Google y tal, y directamente ya me escribe una base sobre la que puedo operar. Siguiendo esta línea de generación de textos, mucha gente lo está empezando a utilizar para SEO. Al principio, hace unos meses, había dudas de cómo iba a actuar Google con respecto a los contenidos generados por las inteligencias artificiales. A día de hoy hay una respuesta que es, oye, si el contenido es bueno, no nos vamos a meter. Por lo tanto, lo importante es hacer un buen contenido. Entonces, que tú utilices una inteligencia artificial para generar textos que te ayuden a posicionar keywords tiene sentido. Lo único que te tienes que asegurar es que el contenido sea bueno. Por lo tanto, muy seguramente hacer una pregunta tonta que te escupa la respuesta, copiar y pegar, no sea suficiente y haya que hacer un par de procesos, ¿no? Es decir, coger ese contenido, darle una vuelta, mejorarlo, darle un tono, ¿vale? Y todo esto también lo podemos hacer con IaaS y ayuda. Yo he llegado a hacerle cosas más complejas. Por ejemplo, tengo un caso de uso que he probado. Es decir, como yo ya escribí un libro hace tiempo de Psycho Growth, de sesos cognitivos aplicados a la mejora de la venta en e-commerce y en productos digitales, yo me acuerdo cuando lo hice, pues, que tuve que, oye, tengo la idea, tengo el libro escrito, pues, que ahora tengo que escribir un resumen para Amazon, tengo que escribir tweets para redes sociales, tengo que hacer un montón de cosas que, bueno, lo sé hacer, pero me llevan tiempo. Entonces, he probado a qué es lo que pasa cuando le pongo todo esto, ¿no? Cuando digo, oiga, me voy a aprovechar de la inteligencia artificial para hacerlo. Entonces, primero le pregunté a ChatGPT, le dije, oye, mira, prepárame una descripción larga que sea capaz de vender bien un libro que se llama Psycho Growth y que va de cómo muchas compañías crean productos digitales o procesos de venta capaces de conectar con la psicología del comprador. Hice una descripción. No le di más información. Y ChatGPT me responde, mira, pues el título del libro podría ser Psycho Growth desbloqueando el poder de la psicología en las estrategias digitales. Y la descripción podría ser, en el mundo de los negocios modernos, la capacidad de comprender y aprovechar la psicología del comprador es fundamental para el éxito. En Psycho Growth descubrirás un fascinante viaje hacia el corazón de cómo las empresas utilizan estratégicamente la psicología para crear productos digitales y procesos de venta que conectan de manera profunda con sus clientes. Escrito por expertos líderes en el campo del marketing y la psicología del consumidor, este libro es una guía completa que desentraña los secretos detrás de las tácticas de persuasión más efectivas que se utilizan en la actualidad. Con un enfoque práctico y basado en investigaciones científicas, aprenderás cómo las compañías aplican los principios psicológicos para influir en nuestras decisiones de compra y mejorar sus resultados. Y sigue, me da bastante contenido. Lo leo y digo, ostras, esto vende muy bien. Hay cosas que cambiaría, ¿no? Escrito por expertos líderes, ¿no? Lo escribí yo y tengo personas, pues, como Samuel Gil o Jaime Rodríguez Santiago me ayudaron con el prólogo y el epílogo, pero esto lo puedo corregir. Como yo conozco el libro, lo corrijo. Entonces, me da una base genial para todo esto. Pero dije, venga, vamos a pedirle más. Y ahora le dije, a continuación, únicamente le pido a Chatipiti, genera cinco tweets para compartir este libro. Ya tiene el contexto del libro y me empieza a generar esa información. Primer tweet, mete unos emojis y demás. Y dice, descubre el poder oculto detrás de las estrategias digitales en Psycho Growth. Aprende cómo las compañías conectan con tu mente para influir en tus decisiones de compra. Desbloquea el secreto del éxito en el mundo empresarial. Un poquito vendo humos, pero mejor funciona. ¿Quieres aumentar las conversiones y ganar la batalla en el mundo digital? Psycho Growth te enseña cómo las empresas dominan la psicología del consumidor para crear estrategias ganadoras. No te pierdas este viaje fascinante hasta el éxito empresarial. Bueno, pues no es tan mal. A lo mejor no es el tono que me gustaría, pero yo podría iterar un poco el prompt. El prompt es la pregunta que le he hecho a Chatipiti para que haga algo que me encaje más a mí. O ya tengo la base y le doy una vuelta. A mí muchas veces, claro, lo que busco es evitar el síndrome del folio en blanco. A veces te cuesta arrancar. Oye, ¿cómo lo foco? Con esto ya tienes unas ideas y es mucho más fácil trabajar sobre ellas y llegar a algo que te guste. Bueno, y no contento con esto, lo que hice es decirle, oye, voy a imaginar, porque lo he pensado, podría ser que hubiera querido hacer un vídeo para YouTube, como estoy haciendo este, pero que me lo diera Chatipiti. Y dije, genera el guión para un vídeo de YouTube de cinco minutos centrado en cinco sesgos cognitivos que puedan usar las empresas B2B para vender más. Y a ver qué saca. Y saca algo bastante chulo, porque de hecho me hace un guión donde empieza con intro musical animada. Así como tendré todo el rollito. Narrador o narradora, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. En el vídeo de hoy exploraremos cinco sesgos cognitivos que las empresas B2B pueden utilizar para aumentar sus ventas. Estos sesgos son estrategias psicológicas poderosas que influyen en nuestras decisiones de compra sin que nos demos cuenta. Comencemos. Me pone también transición visual y cambio de escena. Segmento 1. Sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es la tendencia humana a buscar y prestar más atención a la información que confirma nuestras creencias existentes. Y sigue. Me dice que en algún punto que metan unas ilustraciones, luego se va el efecto de anclaje. La historia. Yo solo pidiéndole que me haga un guión, es capaz de hacer algo con una estructura de un guión, que tiene mucho sentido y yo no lo haría mejor, pero lo puedo asegurar. No solo eso, sino que me ha buscado cinco sesgos cognitivos, que son seguramente los cinco más reconocibles y me los está explicando. Esto, así os lo digo, yo esto, si algún día veis en mi canal de YouTube un vídeo con esto, es que me lo llevo a la práctica, pero está perfecto tal y como sale. Volvemos a lo mismo. Si no, le puedes dar una vuelta, pero de repente has pasado de no tener nada, solo una idea y tener que hacer todo el curro a que tenga el 90% del curro hecho y ya le puedes dar tus toques de calidad. Un caso de uso también muy relacionado con esto, pero en concreto en un ámbito como es el del e-commerce, es la generación de descripciones de productos en comercio electrónico. Es un caso de uso bastante importante porque para los que estéis en e-commerce sabéis que al final la generación de descripciones de productos suele ser algo costoso, que lleva tiempo y muchas veces un proceso mal hecho porque como no tienes el tiempo de los recursos, acabas reaprovechando descripciones que te dan los proveedores, que sacas de otro lado y que, bueno, pues como no son únicas, tienen sus problemas de SEO o a lo mejor incluso muchas veces no venden todo lo bien que debieran el producto. Claro, ahora tenemos un sistema al que podemos automatizar todo esto. Yo te puedo pedir a partir del nombre del producto y los datos que yo tenga que HTTP me genera una descripción muy orientada a la venta y esto lo va a hacer bastante bien. Como esto ya muchas veces requiere algún tipo de integración o algún tipo de cosa más avanzada porque si no tienes que ir una a una a HTTP y por lo general tienes volumen, han empezado a salir cosas muy interesantes. Por ejemplo, Pablo Renaud ha hecho un subproductito digital que básicamente es un Google Split Sheet que se conecta con ChatGPT y donde tú al final puedes tener pues toda la información básica de los productos y ya ejecutarlo de forma que esto va tirando contra la picha de HTTP y va completando la descripción teniendo en cuenta todo esto y es una forma de automatizar todo este proceso. Es un producto que puedes pillar y utilizar muy directo, facilito y te ahorra bastante tiempo. Y luego han empezado a salir productos que gestionan la información de producto que ya existían. Nuestros productos han empezado a integrar funcionalidades de este tipo. Por ejemplo, SalesLayer que es un PIM, un Product Information Management System de e-commerce básicamente una plataforma que se encarga de gestionar toda la información de los productos de un e-commerce para gestionar esa información en todos los canales, derivarla a marketplaces, derivarla a la web, a tienda física, lo que sea. Pues también han integrado funcionalidades recientemente para ayudarte a la descripción de productos. Claro, ellos gestionan toda la info que tú tienes sobre el producto y entonces conectados con ChatGPT son capaces también de expandir esa información mucho más. Estoy encontrando también casos un poquito más avanzados porque también tenemos inteligencias artificiales a las que yo le puedo pasar una imagen, por ejemplo, una foto de producto y son capaces de contarte lo que ven en esa imagen. Pues entonces podemos empezar a conectar. Oye, te paso en un sitio la imagen de mi producto, todas las imágenes de producto, te pido que me lo describas, me lo cuentes y tal. Luego, además a todo eso, le sumo la info que yo ya tengo del producto, el nombre del producto y otra serie de cosas y se lo paso otra vez a la inteligencia artificial para que me genera una descripción final. Aquí se abre un mundo de posibilidades para generar descripciones cuanto más mejor. Un cuarto caso de uso es bastante parecido a todo esto que estamos contando, pero tiene que ver más con la traducción y adaptación del contenido. Y os voy a poner un ejemplo. Y hace tiempo tuvimos por el podcast a David Martín, CEO y fundador de Trading. Estos e-commerce que factura prácticamente 500 millones venden en todo el mundo. Y David Martín, en una charla en E-Show con Carlos Blanco recientemente, comentaba que ellos ya históricamente han utilizado Google Translate para traducir todas las descripciones de los productos a todos los sitios donde venden. Y que eso les ha dado una ventaja competitiva porque dice que curiosamente nadie más lo estaba haciendo. Es decir, una traducción regulera, pero al menos ellos han conseguido tener esas traducciones, pues no sé si eran 17 idiomas distintos. Y que ahora con la inteligencia artificial lo que están haciendo es mejorando eso que ya hacían, pero claro, mejorándolo de forma que sube mucho el nivel. Ya están utilizando inteligencias artificiales que son capaces de traducir a distintos idiomas y que traducen bastante bien. Y luego les están dando una vuelta con otra inteligencia artificial pues para afinar el tono y mejorar alguna serie de cosas. Por lo tanto, gracias a las IAS están siendo capaces de generar un workflow completo que permite tener toda la información de sus productos traducida a todos los idiomas donde ellos quieren con un nivel de calidad mucho más alto y además unificando un poco el tono, la forma de las cosas que quieren contar y haciendo un contenido único de forma que incluso para SEO mejora. Así que este enfoque de internacionalización más masiva gracias a las inteligencias artificiales puede ayudar tanto a negocios tipo e-commerce pero también, por qué no, a negocios B2B que quieran vender en distintas partes del mundo. Como quinta forma de aprovechar la inteligencia artificial en nuestro día a día de una forma fácil en nuestro negocio es para generar imágenes. Imágenes de cualquier tipo. Ahora os cuento distintos casos. Yo descubrí, de hecho, las inteligencias artificiales generativas las conocía, no de antes había leído pero las empecé a utilizar hace un añito y pico o dos años cuando empecé a utilizar mi journey para ilustrar un libro de relatos que estaba preparando. Un libro de relatos que he autopublicado en Amazon con relatos de distintos autores y yo quería un poco darle un poquito de rollo eran de ciencia ficción futuros posibles si a alguien le interesa busquéis en Amazon futuros posibles lo tenéis en tapadura y también en Kindle como ya he puesto momento venta pero bueno quería ilustrar de unos relatos muy chulos y quería darles un poquito de rollito y empezar como con una carátula con una imagen que ejemplifique cada uno de los relatos que pasa que mis 12 artísticas son nulas tirando a menos infinito descubrí bueno que estaba mi journey ya lo conocía pero no me había dedicado a probarlo entonces lo empecé a probar y dije ostras esto es muy guay porque con apenas el nombre del título del relato me generaron unas imágenes bastante interesantes que yo no sería capaz y encima son únicas ni tengo problemas de derechos ni tengo problemas de oye de calidades ni historias puedo hacer con ellas bastante lo que quiera y ahí es donde empecé y descubrí todo este mundo pero luego aplicaciones en negocio tiene mogollón nosotros por ejemplo en Mambler en Missy Project Paul que es mi socio y CEO y el que se encarga un poquito de los contenidos del blog y demás pues lo que hace es ha generado como un estilo visual dentro de mi journey a partir cuando tú haces un prompt a una inteligencia artificial tú le puedes dar como le tienes que escribir lo que quieres y entonces en función de las palabras que utilizas puedes representar un estilo entonces cuando tú ya tienes lo que quieres puedes añadir siempre como ese conjunto de palabras más lo específico que quieres en este caso aquí lo que hemos creado es un estilo tipo cómic con una gama de colores específica y demás y cada vez que creamos un contenido para el blog de Mambler siempre hablando de creadores de contenidos oye cómo rankear mejor tu podcast cómo hacer una newsletter que mole cualquier historia generamos una imagen con ese estilo visual ¿qué pasa? que al final lo que conseguimos es que cuando ves el blog tengo un estilo visual coherente chulo llame la atención sean recursos distintos a los que cualquier persona se pueda encontrar y generas ya un contenido de marca algo que lo ves y dices ostras esto me suena que es de Mambler en esta línea luego las posibilidades se han ido ampliando muchísimo bueno yo a día de hoy ya para cualquier prácticamente contenido mis newsletters y demás utilizo muchísimo esto te permite generar imágenes que tienen mucho que ver con lo que tú estás queriendo contar y abandonas el uso de lo que son imágenes de stock y también estoy empezando a utilizarlo y tiene más limitaciones pero tanto un mid journey como inteligencias artificiales un poquito más específicas que ya hay sistemas que lo hacen generar logos a partir de tus necesidades es capaz de generar logo tanto en imagen como en vectorial y hay muchas opciones es tanto lo que está creciendo el panorama de la generación de imágenes con inteligencia artificial que sitios como la española Freepeak dedicada a generar recursos por gráficos de iconos imágenes y demás y hace tiempo que lanzó Wepeak que es como su apuesta por la inteligencia artificial ya que te permite generar que en lugar de coger una de sus imágenes pues que tú escribas lo que quieres y la inteligencia artificial de Wepeak te lo genera y tenemos que ya esto la generación de imágenes se empieza a integrar en multitud de productos Substack tiene un modulito que te permite generar también imágenes Canva por ejemplo también lo ha integrado es decir empieza a ser ya un commodity el generar imágenes que acompañen un poquito en tu diseño en esta línea pero un poquito más avanzado tenemos la sexta posibilidad que es integrar pues contenido contenido visual generado por Ian contenido visual fotografiado caso de uso por ejemplo muy claro en un e-commerce aunque estamos empezando a ver locuras de todo tipo de hecho recientemente en estos días Adobe presentaba novedades de Photoshop gracias a las cuales tú en Photoshop por ejemplo puedes coger una zona o una imagen y pedirle a una IA que te sustituya el fondo por otra cosa que meta ahí un perro o que haga lo que tú quieras y te lo hace de forma pues bastante guay realmente logra el objetivo que estás buscando entonces estamos empezando un poquito a que toda esta parte de retoque digital transformación de imágenes lo van a poder hacer las IA ya está pasando y luego hay casos de uso todavía más avanzados como por ejemplo lo que hace Monse la Villaga de fotografía e-commerce que para casos de uso de gente de e-commerce que necesita un uso de imágenes muy específico está siendo capaz de abordarlos con inteligencia artificial ellos por ejemplo tienen un caso muy interesante de un cliente suyo de disfraces que necesitaba hacer fotos pues de típica foto de disfraz con modelo y modelo maquillada o maquillado en función del tipo de disfraz para darle verosimilitud pero claro con el problema que estaban encontrando que cuando utilizas modelos hay un tema de costes de derechos de imagen y encima si la fotografía la vas a utilizar muchísimo tiempo como eso se paga por año de uso por tiempo de uso pues es muy caro y en el caso de los disfraces el tiempo de uso de las fotografías es muy largo porque un disfraz lo tienes y lo tienes inventado durante muchísimo tiempo eso hacía que el uso de modelos era un problema para el negocio en este caso para el cliente y la forma de abordarlo lo que han hecho es hoy hacemos foto modelo con el disfraz cambiamos la cara del modelo o la modelo con una inteligencia artificial de forma que quito la cara cambio la cara ya no tengo que pagar derechos de imagen de la cara del modelo la parte más la más compleja no la que genera este tema de los derechos y luego en su caso con retoque digital porque esto lo hicieron hace unos meses y a día de hoy podría ser perfectamente con esto como hemos dicho de photoshop con retoque con conia ya le añado un poquito los retoques los efectos para que realmente parezca la cara como como el disfraz y lo encajo todo perfectamente esto es un caso de uso otro caso de uso también muy muy útil es cuando quiero un producto que yo estoy vendiendo ponerlo en un contexto complicado tradicionalmente en publicidad esto se ha hecho mogollón tengo unas zapatillas y las quiero poner en un contexto en el espacio o tengo un juguete y lo quiero poner es un coche de bomberos y lo quiero poner como en un como en un un escenario que pudiera ser real ¿no? o yo que sé o estoy vendiendo una silla de gamer y la quiero poner en la luna bueno pues esto tradicionalmente te montas tu estudio lo decoras pones el plató hace todo lo que te necesitas pones tu producto haces tus fotos y esto te gastas una pasta en hacer una producción ahora el enfoque es distinto es saco distintas fotos a mi producto donde sea o sea fotos que se vea bien el producto desde distintos ángulos entre en una inteligencia artificial con ese producto aprende a representar por decirlo así el producto y luego le pido a la IA pues que me ponga ese producto en el contexto que yo quiero con todo el nivel de detalle que quiera y al final lo que haces es que te genere una imagen donde aparece tu producto de una manera bastante fidelina si has entrenado bien bien la IA y en el contexto que tú quieres esto permite que cualquier marca a día de hoy pueda generar un contenido publicitario para redes un contenido espectacular a nivel visual de una forma mucho más eficiente en costes incluso más ambiciosa en los mensajes que quiere trasladar que podíamos hacer hasta el momento es una ampliación de nuestras capacidades creativas séptimo caso de uso también muy interesante es la utilización de chatbots inteligentes que nos solucionen distintos tipos de problemas tenemos por un lado que ya empezó a existir chatbots como Enso Enso es un chatbot muy enfocado a iCommerce que está en beta podéis contactar con ellos en tryenso.com y el chatbot es pues bueno capaz de mantener una conversación bastante inteligente contigo como si estuvieras hablando prácticamente con un humano donde es capaz de descubrirse de preguntas bastante complejas y mantener una conversación contigo te descubre productos te da tiempos de envío es capaz de te anima a comprar te da descuentos suficientemente inteligente como para ejercer un rol de vendedor en tu web de resolver problemas al cliente y continuamente tratar de vender y además no caer pues bueno en trampas que solían caer los chatbots que ante determinadas preguntas no sabían que contestar o reaccionaban mal esto está muy bien planteado y realmente transmite la inteligencia de que pudieras tener una persona atendiéndote detrás también hay gente que está haciendo esto no utilizando una herramienta que ya existe como eso que está muy enfocada a e-commerce y productizada sino hay gente que quiere hacer algo un poquito más ad hoc para ellos esto es un poco el caso de Chus Naharro que al final acaba de presentar por Twitter lo que llama las newsletters IA que es un bot capaz de responder a todas las consultas que tengas sobre cómo crear y escalar una newsletter esto viene porque Chus es una crack de la creación de newsletters tiene tanto un podcast podcast premium y un servicio consultorial sobre generación de newsletters de hecho es quien nos ayuda a mejorar las newsletters de ProductHackers creando newsletters.com y ella lo que ha hecho es coger todas las entrevistas que ha hecho los hilos de Twitter y todo su contenido y ha entrenado un bot y ese bot ahora es capaz de mantener conversaciones contigo para responderte qué es lo que deberías hacer con tu newsletter entonces un muy buen ejemplo de cómo de forma fácil podemos utilizar esta tecnología para responder preguntas puede ser que tuviéramos mogollón de preguntas que nos hiciera la gente y que ahora los derivamos a este bot y nos ahorremos el contestarlas directamente rollo y atención al cliente puedes utilizar a lo mejor como una función de discovery o promoción de tu negocio porque al final oye pues consigue ruido que la gente comparte porque es una interfaz distinta y novedosa o con distintas finalidades la historia es que es relativamente fácil de hacer Chus lo cuenta en Twitter como lo ha hecho seguirla Chus narró en Twitter y lo estaba contando en uno de sus hilos y bueno y que nos permite y nos brinda muchos casos duros y posibilidades el octavo punto es utilizar mogollón de enfoques que ya empieza a ver en herramientas que añaden funcionalidades de copilot que es como un asistente que integra funcionalidades de inteligencia artificial para simplificar el uso de las herramientas entonces tenemos distintos enfoques desde un GitHub copilot GitHub es una herramienta donde los desarrolladores suben el código fuente de sus programas y que lo que ha hecho es como aprender a desarrollar y es como el asistente personal de un desarrollador entonces permite que el desarrollador le pida que le haga una función que le mejore su código que responda alguna cosa entonces es como tener un compañero programando contigo al lado que es lo que hace esto que un desarrollador que usa un copilot sea mucho más eficiente lo mismo que hemos dicho todo el rato es decir un buen desarrollador con copilot va a ser muchísimo mejor porque además cuando copilot se equivoque si es que se equivoca va a poder detectarlo no va a entender las cosas bueno si no eres tan bueno pues seguramente no te aportará tanto este tipo de habilidades lo que haces te da más capacidades pero también tu capacidad es un multiplicador sobre todo esto lo tenemos esto empezó un poco con GitHub y estos fueron los primeros que han lanzado un copilot pero a día de hoy herramientas incluso por ejemplo como Connective que es una solución de marketing automation han integrado copilot lo iréis viendo en multitud de negocios y productos ¿qué hace el Connective Copilot? pues al final lo que hace es integrarte un asistente que es capaz de recomendarte textos crearte copies para tus emails y este tipo de cosas ¿no? el uso que le das a la solución de marketing automation toda la parte en la que tú tienes que ser creativo pues de esta forma te puedes ahorrar ser creativo te puedes apoyar en la IA para hacerlo y esto nos ha llevado pues bueno a otra serie de cosas ¿no? por ejemplo ya tenemos a día de hoy un asistente más genérico que se llama Lucía una startup española que mola mucho que lo que ha hecho es crear como un asistente personal tuyo que es un contacto de WhatsApp al que le puedes pedir cosas tan guays como que le mandas un audio y te lo transcribe te lo resume o lo que quiera le puedes mandar ideas y te las devuelve al final tú piensas que es como si fuera un asistente virtual un asistente real que lo tienes como contacto de WhatsApp al que le pides cosas y te las devuelve y esto es muy interesante porque al final tanto en negocio como a nivel personal no sé si os pasa a mí me pasa que te mandan un audio de 10 minutos no tienes tiempo y tienes que responder y tienes que buscar la forma ¿no? a veces te dan ganas de decir yo no contesto audios pero bueno a veces es un cliente a veces es algo que pueda ser importante y aunque a ti te venga mal es algo que hay que procesar pero claro no tiene sentido que yo esté 10 minutos escuchándome un audio entonces si yo se lo puedo pasar a un asistente de este tipo y es capaz de hacerme un resumen puedo entender el nivel de criticidad más o menos lo que tengo que hacer y si me merece la pena ya escucharlo o no la conclusión como ya sabréis con la mayoría de los audios es que no hacía falta escuchártelo con que alguien te lo resuma es más que de sobra contestas y tiras millas ya te lo digo así que no aprobar soislucía.com que es también muy interesante noveno caso de uso súper interesante ya se puede utilizar a día de hoy y cada vez veremos más en esta línea es toda la parte de análisis de datos tú a día de hoy ya le puedes subir una tablita de datos o datos para analizar o un chat dbt que te cuente cosas ¿vale? pero tenemos muchísimas soluciones mucho más adaptadas al análisis tanto de datos a pequeña escala o a gran escala si subimos grandes volúmenes de datos entonces hay soluciones que son capaces de aplicarle algoritmos de inteligencia artificial de machine learning de sacarte conclusiones lo que sea voy a poner un ejemplo de una tool española que hemos tenido por aquí a victoriano izquierdo a su CEO que es Graphics súper recomendable y que al final ya desde hace mucho tiempo hacen todo esto y a día de hoy integran todavía más cosas de aprendizaje automático en Graphics tú puedes subir grandes volúmenes de datos y ellos te ayudan a visualizarlo a extraer conclusiones de esos datos aplicando inteligencia artificial en definitiva que seas capaz de procesar esos datos y que saques algo útil de ellos incluso sin tener el conocimiento de un data scientist o cualquier cosa si sabes de datos le sacarás más partido pero si no te va a poder ayudar a entender un poquito qué significan esos datos qué hacer con ellos cuáles son las conclusiones y eso lo tenemos al alcance de la mano probarlo Graphics Amas es gratuito en un tier o sea para poder juguetear y ver las posibilidades podéis empezar ya mismo y os va a descubrir un mundo la décima forma y no nada menos preciable porque es fácil de activar es utilizar herramientas que integran estas tecnologías para mejorar resultados ya no hablamos de copailos de estas mini interfaces dentro de los productos hacia chat y pd que te recomiendan textos o te recomiendan código sino herramientas que basan parte de su historia de sus algoritmos o lo que sea en inteligencia artificial para solucionar problemas completos ser un poquito más potente aquí tenemos desde soluciones de recomendación de productos de personalización de la experiencia de compra por ejemplo esto lo hacíamos ya en mi anterior empresa en BrainSense pero a día de hoy hay muchísimas más tecnologías que además utilizan pues un poco el state of the art de la tecnología tenemos desde Amazon Personalize que es toda la suite de soluciones de personalización de Amazon Google también tiene toda la parte de Google Recommendations que permite integrar recomendaciones de producto en un producto más por ejemplo más de recomendación de producto para e-commerce está un retail rocket que también te permite hacer esto con una integración bastante facilita tenemos por ejemplo soluciones como Content Square que tiene una parte de inteligencia artificial que aprovecha el aprendizaje automático para hacer un mejor ese análisis de comportamiento del usuario VWO que es otro de nuestros partners por ejemplo tiene un recomendador de copies para cuando estás haciendo test a B que te ayuda a recomendar copies DoFinder que es el buscador para e-commerce también integra toda la parte de inteligencia artificial para hacer personalización de resultados de búsqueda tenemos por ejemplo Inventa que es un software de sangre española que está en Estados Unidos que es capaz de a partir de tu base de conocimiento hacer tanto chatbots como búsqueda de esa información de una forma dinámica utilizando algoritmos de inteligencia artificial muchas soluciones de pricing de pricing en e-commerce como puede ser Borfi Optimus Price o Minderes integran ya temas de IA para toda la parte de elección de precios para los productos Metricool por ejemplo esta herramienta tan interesante que hemos tenido Juan Pablo varias veces por el podcast integra desde hace tiempo la inteligencia artificial para proponerte contenidos para programar copies en redes sociales y ese tipo de cosas hemos hablado de otras varias a lo largo de este contenido como Enso como Slayer bueno en definitiva hay multitud de herramientas que podemos utilizar para que sea más fácil desde Produhaquies hemos preparado un listado con 42 herramientas 42 porque ya sabéis los que seáis suficientemente frikis el porqué del 42 y los que no pues lo buscáis y os pasáis un buen rato 42 herramientas que utilizan la inteligencia artificial para ayudarte a crecer tu e-commerce o tus negocios digitales y lo bueno tenemos una pequeña base de datos explicando todas ellas y la hemos puesto de forma gratuita está dentro de nuestra Summer School de inteligencia artificial aplicada a Groce y a marketing que empieza el 1 de junio que es totalmente gratuita y desde esa Summer School podéis acceder tanto a esta base de datos con herramientas de inteligencia artificial aplicada a Groce y marketing para e-commerce como a multitud de charlas masterclasses de gente que está aplicando la IA en sus negocios y que tendremos a lo largo del verano acceso totalmente gratuito lo único que tenéis que apuntaros ¿vale? para apuntaros p-h.es barra i-a p de product h de hackers punto es barra i-a de inteligencia artificial y llegáis ahí a la landing os registréis gratis y podéis acceder a todos estos contenidos que yo creo que os van os van a interesar si estáis escuchando al menos si habéis llegado hasta este punto y no sé si llegaremos aquí o esto simplemente es un titular de ciencia ficción pero no hace mucho había una noticia por ahí que decía que una empresa china nombra como directora general de la compañía a un androide con inteligencia artificial la nueva CEO llamada Tang Yu tomará las decisiones durante las operaciones diarias y manejará con mucha más eficacia la gestión de los riesgos bueno bromas aparte porque esto es su típico titular clickbait y seguramente alguien ha lanzado esta noticia para hacer algún tipo de campaña aunque estamos lejos yo creo todavía de que una inteligencia artificial se hace de una de una compañía pero lo que sí que es verdad y hemos visto bueno a lo largo de este contenido es que tenemos multitud de opciones a día de hoy muy facilitas de utilizar muy fáciles para empezar a utilizar la inteligencia artificial en nuestro negocio y que nos quite pues mucho curro del que no nos mola hacer o que nos ayude a automatizar cosas sistematizar procedimentar y vamos en definitiva que podamos hacer más con menos y nosotros centrarnos en lo que más valor aporta además cuanto antes nos vayamos adentrando en toda la inteligencia artificial y veamos las posibilidades yo creo que más preparados vamos a estar porque como decía al principio viene una gran transformación artificial los próximos años esto va a revolucionar absolutamente todas las tipologías de negocios acabará estando integrado en pues tanto en empresas de producto como en empresas de servicios nosotros por ejemplo en Product Hackers somos una agencia de growth y hemos apostado ya totalmente por integrar la inteligencia artificial en todo lo que podamos porque va a ser un eje de eficiencia y eficacia en nuestro servicio en el servicio al cliente y en todos los procesos internos vamos absolutamente la inteligencia artificial viene aquí para quedarse así que hay que ir surfeándola aprendiendo y disfrutándola espero bueno que si ya sabías de inteligencia artificial pues te haya contado algo que te pueda interesar aunque muy seguramente la mayoría de estas cosas ya habías escuchado algo y si todavía no te habías empapado que te haya servido como un baño para darte un poco una idea de qué es todo lo que podemos hacer día a día de hoy lo dicho que la hayas disfrutado hasta la próxima semana y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo